Bueno, seguimos, seguimos aquí en Los Cabos a la Carta, gracias por permitirnos acompañarle de dos a tres como todos los días de martes a viernes, y hoy saludo a Adriana López Monge, quien es la presidenta de la Asociación de Paz de Familia de Los Cabos, y pues muchas cosas que platicar contigo, Adriana, me gustaría antes de continuar primero saludarte, por supuesto, que nos digas qué es lo que tú sabes o cómo lo interpretas, porque son muchísimas cosas, es una nueva realidad, que va a ser muy difícil acostumbrarse, ya de por sí con problemas desde marzo, para la educación de los alumnos de todas las edades, ¿qué es lo que entiendes tú? Porque no sé si sea también estatal, si va a tener que ser a través de estos canales nada más, sino también por internet, en fin, cuéntanos lo que sabes y cómo lo estás tomando. Buenas tardes, Adriana, adelante. Buenas tardes, Armando, un gusto saludarlos a ti, al auditorio, saludo a todos. Este, mira, la información, como sabes, se han dado, este, a cuenta gotas, con ocurrencias, ya sabes, con esta administración que tenemos, ha sido así, dicen una fecha, dicen otra, son declaraciones muy responsables del secretario de educación, porque entusiasman a los padres de familia creyendo que va a haber un regreso a clases de manera presencial, y esto no, 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 no iba a poder ser posible. Hablas del secretario Esteban Moctezuma. Sí, por supuesto, es él el que ha estado dando estas declaraciones durante meses, y la verdad es que ha sido, te digo, muy responsable porque los padres de familia se la pasan especulando que va a haber regreso, ellos hacen planes, proyectan, y finalmente esto no se da. Entonces, hablaban que del 10 de agosto, que es el 20 y tantos, finalmente salen a decir lo que nosotros hemos estado señalando, no van a regresar los niños a las clases de una manera presencial hasta que no haya condiciones para que ellos regresen. Su salud, su seguridad está primero antes que la educación, y obviamente estábamos solicitando que la federación y el estado fueran congruentes y atendieran este tema, sobre todo de la seguridad, ¿no? Que era lo que, pues nos dan esta noticia como se estuvo llevando el último trimestre del ciclo que terminó, de manera televisiva, con por medio de Google, de otras páginas, haciendo chats de WhatsApp con los maestros, y teniendo actividades con los padres de familia. Realmente nos preocupa que siga siendo un tema de ocurrencia, de improvisación. Tuvieron todos estos meses, y ellos sabían que esto no iba a haber un regreso pronto, ellos sabían que esto se iba a prolongar, posiblemente hasta el año, y han seguido, y no han hecho una preparación adecuada. Primero, vayamos al tema de la infraestructura, de cómo regresar. Obviamente no iban a regresar porque no iba a haber condiciones para mantener un protocolo de seguridad en cuanto los niños tuvieran una distancia, tomarán su sana distancia, ¿no? En ese caso, sabes que en los casos, por lo menos, estamos sobresaturados en los planteles, hay escuelas con más de dos mil alumnos, no iba a ser posible tener esto, tendrían que duplicar los espacios educativos, y pues si no hacen uno, menos iban a duplicarlos todos en estas vacaciones. Esa es por una parte. Por otra, el sistema educativo nacional jamás implementa las tecnologías de la información como una alternativa de educación. Si algunas, si bien algunas escuelas por medio de los padres de familia hemos colaborado para que tengan pizarrones, este, que con los que ellos puedan interactuar, interactivos, pues esto viene de los padres de familia y no todas las escuelas lo tienen. Entonces, te digo, por lo pronto en la infraestructura educativa no iba a haber manera y no va a haber manera de regresar. ¿Qué es lo que nosotros vemos como impedimento, este, número uno? Número dos, este, ¿cómo vamos a hacer llegar? Como ellos están planteando a la educación este próximo ciclo escolar, este, a distancia, ya sea por su televisión o por medio del internet. Bueno, pues no todos tienen acceso ni a televisiones ni a internet. Eso es una. Nosotros ayer pedíamos que el Estado tomara en consideración que pues los niños no van a regresar a clases hasta que haya una vacuna, por lo tanto, la política pública que tiene el Estado de dar uniformes y útiles escolares, pues lo podría dejar a un lado, ver el tema de dar, dotar a cada niño, de todo el nivel educativo, básico, dotarlos de una tablet, que por el número de estudiantes que tenemos, obviamente, pues iba a ser, seguramente iban a conseguir un muy buen precio para esta cantidad de niños. Pero de eso no se ha hablado, en cuanto a estas tablets, no se ha mencionado nada hasta el momento de una posibilidad de que se, en algún tiempo me acuerdo que se había hablado de entregarles unas tablets, ¿no? Sí, hace tiempo se dice, de hecho fue una propuesta y nunca se concretó, pero por el momento nosotros estamos haciendo esta solicitud, estamos en esta recomendación, creemos que es lo adecuado, pero por otro lado tenemos el internet, no todo mundo tiene acceso a internet, el internet no es gratuito ni es para acceso de todos. Entonces, este es otro reto que tendría el Estado, dotar de internet a todo el Estado gratuito. Tenían que abrirlo gratuito, imagínate, y por los horarios, pues sería muy costoso. Que aparte, te voy a decir, el tema, por ejemplo, del internet gratuito, pues fue hasta una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hablaba de eso, pues no se ha visto nada ni se ha dado el caso, pero bueno, nosotros vemos esta posibilidad o esta solución. Por ese lado, ahora vemos el tema del programa educativo que ellos pretenden. Nuestro programa, o sea, nuestro sistema educativo nacional no está preparado para tenerlo por medio de las tecnologías y la información. Realmente está hecho y preparado para que tengan un profesor al frente y les enseñe a los niños. Eso es para lo que está hecho. Ya sea desde jardín hasta la preparatoria, siempre debe haber un gente enfrente, porque este es nuestro sistema. Además, todavía más complicado si hablamos de las escuelas particulares. Aparte. Se tiene otra concepción de cómo impartir la educación. Así es. Entonces, tenemos, tenemos aquí esta, este, este problema, esta situación de que ni todos los maestros están preparados para atender las necesidades educativas de los niños por medio de un, de un chat, de una plataforma. Es que ante la cámara también, no creas que se le da a todos, ¿no? También. O sea, no es para todos, tenemos maestros muy, ya grandes, ya de edad avanzada, que no tienen este contacto con la tecnología y no lo hacen. Ahora, cómo lo iban a hacer por salones, por escuela, por horarios, por grado, es nacional, es, este, estatal. Realmente no hay nada bien planeado. Es otra ocurrencia más y realmente nos preocupa porque va a ser un año. Parece que es la única opción. Oye, Adriana, tenemos que hacer una pausa, no te nos vayas, por favor, porque creo que es un tema que interesa muchísimo a, pues, a todos los padres de familia y, obviamente, a los alumnos en la medida que, pues, tengan la edad para preocuparse, ¿no? Pero yo creo que a partir de los ocho, nueve años ya van a decir, ¿qué es esto, no? Vamos a la pausa, regresamos con más, estamos platicando con Adriana López Monge, quien es la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de los Cabos. Volvemos, no se vaya. Seguimos, seguimos platicando con Adriana López Monge, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de los Cabos, con este tema que, pues, sin duda es el que ha traído la atención de todos los que tienen hijos en edad escolar y hay gran preocupación porque ni bien a bien se ha explicado, ¿no? Y se va a estar explicando cómo va a pasar, ¿no? Y son cuatro cadenas de televisión que van a, pues, recibir 450 millones de pesos, que no es de lucro, pero, pues, no han explicado qué van a hacer las televisoras también porque, pues, tenían sus patrocinadores en la programación normal de Canal 5, no sabemos todavía cómo se va a dar, pero sobre todo, ¿quién va a dar las clases? Si los maestros de las escuelas lo van a hacer, van a cortar la señal. Yo todavía no entiendo muy bien cómo va a estar esta logística y sobre todo también tomando en cuenta que se va a transmitir 24 horas, siete días, 30 días o 365 días al año. ¿Cómo van a distribuir esas programaciones? Se va a estar en loop, vas a entrar cuando quieras, si no más tienes una televisión y a lo mejor el papá quiere ver su serie, ¿no? O ver la señora la telenovela, va a tener que suspender la, pues, que el niño de tercero, más la niña de sexto de primaria, más el de secundaria, no sé, todavía no, no llevo a entender, mi mente no está como que muy preparada para, para ver cómo se va a ir desarrollando esta logística, ¿no? que está complicada. Bueno, creo que ni ellos lo tienen bien entendido, no, ese es el problema. Yo, mira, nosotros estamos haciendo una recomendación, nosotros entendemos que hay cosas que, sobre la educación, que quedan en manos del gobierno del estado, y la recomendación es para nuestro estado, realmente, como lo están haciendo a la federación, pues, seguramente te digo que, como toda una buena ocurrencia de ellos, este, pues, así queda en un, pues, así lo solucionamos y ya luego vemos y pegamos y a ver qué hacemos. Así lo han, así han propuesto muchas cosas que realmente no nos deja claro nada. Pero nosotros hacemos una recomendación al gobierno del estado, existen plataformas que ya están, pues, disponibles para que puedan los niños, te digo, por medio de tabletas, poder ingresar a una plataforma digital por medio de, o más bien para canalizarlos en cada grupo. Sin que tengan o no tengan televisión, pudieran ser estas. Nosotros nos han enviado mucha información sobre de esas, hay desde asociaciones civiles hasta empresas privadas que están dotando de estas plataformas digitales. Blackboard se llaman, todos los que estudiamos alguna vez en línea, entendemos cómo se manejan, y, pues, se tienen diferentes, este, materias, y los niños van ingresando, se ingresa ahí el material didáctico, ellos van con su ritmo, y obviamente con la supervisión de un mayor, se pueden tener tareas, ese no es problema, esto de tener o no tener tareas, que la verdad es una bronca para todos, este, se pueden tener y dinámicas, y tareas muy dinámicas con ellos por medio de la plataforma virtual. Entonces, no creo que sea tanto problema como nosotros lo conocemos, te digo. No, pero, pero la, ¿cómo va a establecer las rutinas con tus hijos, no? O sea, a ver, de ocho a la mañana, a tal hora, vas a estar tú, y en otra televisión el otro, o cuando termine él va a entrar el otro, y si son tres hijos o cuatro, o sea, no, no, digo entender. No, como ellos lo plantean. La Secretaría de Educación Pública del Estado ya ha tenido algún pronunciamiento, me imagino que es muy pronto, ¿no? Pero, ¿alguna que ya existiese sobre cómo se van a organizar aquí en California Sur y en Los Cabos en particular? No, no hay un pronunciamiento, no hay una, una ruta que seguir, no han dado nada. Te digo, esto es una recomendación de nosotros porque conocemos la educación a distancia porque, te comento, yo estudio una, otra carrera en línea y conozco cómo se hace y, te digo, nos han presentado, nos han enviado información que queremos proporcionar al gobierno del Estado, este, para que sepan que, pues, hay alternativas y que no tendríamos que entrar en este problema del que comentas, porque sí sería una bronca tener una televisión para tres, cuatro niños que van en grados diferentes, este, y, pues, todo el día no les va a alcanzar para poder resolver sus temas. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo que pudiesen tener en casa tres, cuatro televisiones, ya. Por supuesto, y tú sabes que la mayoría de las escuelas públicas, pues, ahí está la mayoría de los estudiantes en el municipio de Los Cabos. Entonces, realmente no podemos contar con esta idea de la Secretaría de Educación Federal de que en televisión lo resolvemos. Nosotros creemos realmente que se tiene que resolver por medio de una plataforma exclusiva para el Estado de Baja California Sur, donde nosotros, donde nuestros hijos puedan accesar, y los padres de familia solo usamos supervisores, porque aparte, te voy a decir, este, los padres no estamos preparados para enseñar, o sea, por eso hay maestros, porque si fuera, si no fuera así, pues, entonces nosotros educamos en casa y resolvemos en casa y ya está. Y entonces, lo único que hacemos, los apuntamos en equipos de fútbol y en actividades lúdicas o deportivas, y pues los educamos nosotros, ¿no? O sea, esa actividad y esa formación académica la dan los maestros porque los preparan para ello. Entonces, los padres de familia no están preparados para tener esas necesidades educativas. Podrán supervisar, podrán motivar, podrán orientar, mas no van a poder sustituir la labor de un docente. Eso no lo va a poder hacer ningún padre de familia. Otro tema, por demás complicado, ¿no? Las colegiaturas. Porque, pues, digo, las escuelas van a tener que seguirle pagando a los maestros, ¿no? No, espérate. Parece que hasta unos aumentan las colegiaturas. Muchas cosas, pero también, también sigue. Entonces, aquí va a entrar un conflicto de cómo se va a cobrar para que los maestros de esa escuela particular puedan impartir las clases que lo conocen, los conocen más o menos, ¿no? O sea, estamos hablando que es el 24 de agosto, ¿no? Así es. Y si el COVID-19 está en una escuela particular de paga, ¿cómo se va a establecer cuánto debes de pagar? Porque se va a tener que seguir pagando para tener las calificaciones. ¿Qué va a hacer otro? Es otro tema, ¿no? Hay muchas incógnitas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer los exámenes? Uf, no quiero ni pensar. Qué bueno, no estoy en los zapatos de los organizadores, porque... Váyase que está complicado. Yo creo que ni Einstein, este, vendría aquí a... Es más fácil resolver la teoría de la relatividad. Establecer toda la logística para escuelas particulares, escuelas públicas, hogares con tres o cuatro chamacos con diferentes niveles de educación. ¡Uf! A lo mejor también tengo mi capacidad deslimitada por eso, seguramente. ¿Manuel? No, se me hace muy complicado, la verdad. Y más, si no piden consejos por parte de los papás, porque no sé cuánto sería el promedio de niños por familia. ¿En los cabos? Tres por familia. Tres por familia, promedio, más o menos. Unos tendrán uno, unos tendrán cinco. Sí. Imagínate tener cinco niños, ma. O sea, cuatro o cinco años, digo, que todo puede ser fácilmente. ¿Cómo les vas a tener el tiempo para poderles enseñar? Y aparte, como padre y familia, no están hechos para ser profesores. ¿Por qué no? ¿No nos estamos hablando? ¿Cuántos en los cabos? ¿Perdón? ¿Los cabos cuántos alumnos habrá en todos los niveles? De todos los niveles están superando los 100.000 alumnos. Estamos hablando de jardín primario. Ya es que la básica ya va hasta preparatoria. Entonces, es la que realmente nos preocupa, porque los universitarios, ellos pueden estudiar. De hecho, los preparatorianos también lo pueden hacer. Pero, ¿cuántos serían hasta, vamos a decir, estas finales de secundaria, vamos a decir? El dato exacto de este año no lo tengo todavía. No tenemos esta información. También la secretaría no la ha dado. No tenemos el dato exacto. Pero superan los 100.000. 100.000. Pues sí, sí, 100.000, sí, sí. Tenemos muchos, tenemos muchos, de hecho, tenemos mucha información. Tú sabes, Armando, que desde hace mucho tiempo con el secretario, pues es muy complicado poder obtener información con el secretario del Estado. Con Héctor Jiménez. Sí. Pero, bueno, nosotros solicitamos, y bueno, nos han tardado hasta ocho o nueve meses en darnos una información de estadísticas que a nosotros nos funcionan para poder hacer algunas, pues sobre todo solicitar los nuevos planteles y lo que queremos nosotros que se dé. Oye, sobre todo la, otro tema es la calidad de los, de la educación, de la forma de hacerlo y los contenidos. Bueno, los contenidos nos tienen que dictar la educación, la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, a nivel federal. Sí. Aunque hay escuelas que tienen adicionales temas, ¿no?, adicionales materias con mayor amplitud pedagógica, digamos. Sobre todo las particulares. Y limitado por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sí. Las particulares son las que tienen esa, esa, este, flexibilidad. Esa pedagógica, ¿no? Adriana, Adriana, y los profesores, los profesores también deben estar muy preocupados, también ellos mismos, ¿no?, porque no nomás los papás y los estudiantes, pero los mismos profesores, pues se ven como que ellos tienen ganas de dar clases, porque un profesor tiene ganas de dar clases y ayudar a sus niños, ¿no?, y a sus estudiantes. Eso viene del corazón. Entonces, ellos deben de estar en una situación muy complicada también. ¿O cómo van? ¿Cómo se van a incorporar, no? También para ellos, también para ellos no hay como una situación clara. Ellos, muchos de los maestros, muchos, muchos, se preparan y se están actualizando y hay manera de cómo ellos pueden resolver. Sobre todo, pues, estudian para poder resolver algunos problemas de esos. Pero es complicado porque después la secretaría les dicta ciertos parámetros y que deben de cumplir con tales cosas que a ellos se les va a dificultar por medio de, por la distancia, por el tipo de sistema que quieren imponer, pues va a ser complicado para ellos, porque quieren que cumplan, bueno, horas y programas y les meten cualquier cantidad de cosas. A ellos les dejan muchas, muchas cosas. La Secretaría de Educación Pública. Yo también el tema de los libros de texto, o sea, ni le busco por dónde va a ser. Pero bueno, lo que sí podemos, al menos es un panorama muy general de lo difícil que va a ser la nueva forma de impartir la educación. Pero, como yo decía al principio, a las cuatro de la tarde va a dar a los cabos. Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública a nivel federal, va a dar una serie de explicaciones, va a tratar de contestar las preguntas más comunes, más frecuentes, y así lo va a tener que hacer todos los días. O sea, que vamos a estar pendiente. El inicio de clases es el 24, ¿no? 24 de agosto. El 24 de agosto, y de aquí a esa fecha, pues, surgirán muchas cosas específicas. Y, pues, obviamente habrá más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, que vamos a estar pendiente. Por lo pronto, pues, te agradezco mucho que nos hayas planteado las inquietudes que ya, de por sí, padres de familia están, pues, empezando a digerir en cuanto a qué va a pasar, no se digan los maestros, no se digan los planteles de escuelas particulares, de la cobranza, de las colegiaturas, en fin, todo esto es un tema muy, muy amplio. No sé si tengas algún comentario, Nancy Álvarez. Pues, nada, realmente tenemos que esperar cuáles van a ser las respuestas después. Hay que ver cómo van las conferencias y cuáles van a ser las nuevas noticias que nos van a dar. Tenemos que ir a un corte. Sobre todo, nada más para terminar, hay que estar pendientes donde sí se exige o se solicita un examen de admisión que solamente es entre los de secundaria para los de prepa, porque los demás creo que no requieren. No requieren. Solamente preparatoria ahorita y es en línea y universidad, todos son en línea. Ok. Regresamos. Sí, chicos, y ya no pudimos despedirnos, como debe ser, a Adriana López Monge, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de los Cabos. Y estaremos en contacto porque es un tema que interesa, pues, a más de la mitad de la población, porque, pues, de los más de 300 mil habitantes aquí en Los Cabos, pues, este, un porcentaje altísimo tiene que ver con los hijos que están en la escuela, ya sea escuelas públicas o privadas, y a todos nos incumbe, y más cuando se trata de educación, que es, pues, lo más importante para enfrentar la crisis económica, sanitaria, de todo tipo, y hacer un mejor México en todos los sentidos. Es que, gracias, Adriana, estaríamos en contacto. Gracias a ustedes, gracias por la atención. Saludos. Gracias.